Es tan importante la obediencia que Dios mirando la fidelidad y obediencia de Saulo de Tarso le habló audiblemente y le dejó una señal dejándolo ciego. Pero aquellos hombres que no tenían denominación ni escritura como la que hoy tenemos eran obedientes a Dios para poder obedecer a Dios es necesario saber escucharlo para poder entender, comprender, analizar sus instrucciones para poder ejecutarlas. Aquellos hombres obedecían sin analizar, sin cuestionar en la mayoría de las veces. Aquellos hombres podían ver las leyes de la física romperse por haber obedecido sin antes haber visto. Esos hombres son ejemplo a nosotros. Muchos hombres, igual que Pablo, que no eran de la línea común de la búsqueda de Dios o el ser universal. El ser universal se les reveló a ellos mostrándole el verdadero camino, como es el ejemplo de Cornelio, quien Dios le reveló que fuera con el apóstol Pedro para que Pedro le explicase el evangelio de Jesucristo. Es importante aprender a escuchar la voz de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Quiere decir que los que son obedientes, los que pueden oír la voz de Dios con instrucciones y obedecerla, esos son los hijos de Dios. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay muchas maneras en que la voz de Dios se manifiesta. Se manifiesta audiblemente, se manifiesta en nuestro pensamiento y se manifiesta en nuestro sentimiento. Si alguna de esas tres áreas presenta duda, posiblemente el origen es nuestra propia persona. Si alguna de esas tres voces presenta miedo, posiblemente el origen es el príncipe de las tinieblas. Esa voz que habla de Dios, del ser universal, de la energía pensante, como tú lo quieras ver, se te va a revelar única y exclusivamente en tres formas. Esa voz es audible, pensamiento y sentimiento. Ese ser requiere obediencia para que tú tengas paz. Cuando esa voz te habla, tú tienes paz. Cuando esa voz te habla, tú sientes su autoridad. Tú sientes su temor y deseo de obedecerla. Esa voz es inconfundible. Esa voz que viene llena de paz es inconfundible. No se mezcla con la voz tuya ni con la voz del enemigo. Es una voz que tú reconoces porque tú reconoces la voz del pastor. Dios te bendiga y que tengas mucha paz y que muy pronto entres en la disciplina y el proceso de entender en ese ejercicio, en esa escuela, un tiempo para muchos largo tiempo, para otros será un corto tiempo. Pero es una escuela de aprender a escuchar y obedecer, discernir, diferenciar. Y esto te traerá paz. Y así, tú serás guiado como un hijo de Dios.